Hola amigos y amigas de mi jardín, espero se encuentren muy bien. Si quieren conocer todo sobre los perritos, unas flores para jardín, muy alegres y divertidas, pues no se pierdan esta nueva emisión de Rumiando Extra que comienza aquí mismo. Es conocida por los nombres vulgares de Boca de Dragón, Dragonaria, Antirrino, Conejitos, Boca de León, Dragoncitos, Gallitos, Boca de Conilla y Tarasca de Jardín. Sus hojas pueden ser lanceoladas u ovales, lisas o rugosas, de color verde oscuro. Lo más atractivo son sus flores, que aparecen en racimos, miden unos 5 cm de longitud y tienen forma tubular bilaviada y pueden ser de color blanco, rosa, amarillo, rojo, violeta o combinaciones fantásticas. Florecen a finales de primavera o a principios de verano. Necesitan un suelo rico, de preferencia calizo que se abonará con elementos minerales antes de la plantación. Durante la floración conviene añadir abono mineral quincenalmente. La exposición deberá ser muy soleada y con temperaturas altas, típicas del clima mediterráneo, que es su clima ideal. Los riegos serán frecuentes en verano pero no abundantes. Esta planta puede ser atacada por hongo, especialmente las semillas, agallas en la raíz, rocha o pulgones. La propagación se puede hacer por división de mata o por semillas sembradas en el lugar definitivo o en semilleros en verano para obtener una floración precodos. Hay que desinfectar el terreno, pues las semillas son presa fácil de los hongos. Así puede lucir esta hermosa planta en tu hogar. ¿Qué tal les parecieron los perritos? Una flor muy común aquí en México. El otro día yo escuché una clienta que dijo que le llamaban así porque las flores parecen perritos, pero yo las he mirado y mirado y no les encuentra aún el parecido. Así que si alguien de ustedes me puede explicar si tienen parecido a estas flores con un perrito, pues háganmelo saber por favor y ayúdenme. Y si les gustó el video del día de hoy, no olviden dejar manita arriba y compartir. Y si no se han suscrito a este canal, pues háganlo ya. Es gratis y no se arrepentirán. Ya verán. Y porque yo sé que les encanta aquí mismo juntos y juntas, seguiremos rumiando hasta la siguiente. Nos vemos amigos y amigas de mi jardín. Gracias. Suscríbanse ahora mismo a este canal, en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flores. Tips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y no se van a arrepentir. Ya verán. Yo aquí seguiré rumiando. Hasta luego.